La Palabra del Señor Y hoy queremos continuar con esa posición Hemos puesto la fundamento de la fiesta del Señor Dice que es la fiesta del Señor y no de los judíos Que va a ser guardado hasta la eternidad Así que estamos migrando Todos dicen migración Nosotros servimos un Dios progresivo Siempre moviéndose hacia adelante Él tiene el fin en mente O mejor dicho, la plenitud en mente La palabra griego por plenitud es teleos Significa la plenitud de algo La llenura, la madurez de algo Y estamos llegando a la plenitud La plenitud del hombre Cristo La plenitud de la iglesia Amén Así que el Espíritu Santo nos está mostrando esto Y es la plenitud de la iglesia del Hijo de Dios El Hijo de Dios nos ha llevado camino Y estamos creciendo como el cuerpo Hacia la cabeza La cabeza de la cual es Cristo Y ese es Cristo el cuerpo Y tenemos dentro de nosotros Cristo la plenitud Y Cristo la plenitud es Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Somos uno Alabado Señor El cuerpo de Cristo no está dividido No sé por qué está dividido Pero definitivamente no el cuerpo de Cristo Si está dividido No es el cuerpo Es algo Es algo falso Lo cual es maldito Y vas a terminar Pero la palabra del Señor permanece para siempre Así también la iglesia del Señor va a permanecer para siempre Amén Amén Así que debemos asegurar que estamos alineados con Dios Porque si nosotros estamos desalineados ¿Dónde estamos? Así que realíñase con Dios Nosotros estamos enderecidos Como la señora que fue doblada por más de 18 años 18 años son 6 más 6 más 6 Pero cuando ella encontró a Jesús fue enderecido Fue enderecida Fue enderecida Entonces ¿Dónde encuentras el 666? Entonces ¿Dónde encuentras el 666? El cuerpo desalineado Así que dejamos de buscarlo en el mundo Así que dejamos de buscarlo en el mundo A través de un microchip Microchip A través de un microchip Y cosas raras como esas Estás mirando al lugar equivocado Alíñe tu propia mente Alíñe tu propia mente De Cristo Estamos bautizados en la doctrina Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Estamos creciendo en las cosas de tres Tenemos que mencionar el nombre y la naturaleza del Padre Su naturaleza está escrita sobre todos nosotros Hemos sido programados por la palabra del Señor La naturaleza de Dios nos ha llamado a nosotros La plenitud de Cristo está en nosotros Y esta es la vida que vivimos Amén Libre de todas las distracciones 666 es una distracción No se preocupen No hay nada que nos pueda detener Vivimos en la voluntad de nuestro Padre Pensando en sus pensamientos Haciendo su voluntad Andamos en su dirección Es una iglesia que está debajo del control del Espíritu Santo Y nadie está tropeceando en su iglesia Nadie está rompiendo rango Somos uno con Él Amén Ayer leímos sobre el tabernáculo de David que va a ser restaurado Dice primero Dios visitó y Dios declaró que Dios visitó a los gentiles Hechos 15 Segundamente Dice después de esto Volverá Y dijimos ayer que va a volver en su perrosia En su presencia Dice yo voy a volver Y voy a reedificar el tabernáculo de David El tabernáculo de David no es una combinación de todas las iglesias o denominaciones El tabernáculo de David es celestial Es el pueblo de Dios llamado a una estructura celestial No es una organización terrenal Una organización es nada Es una tumba Es como un carro en mi garaje Es como mis zapatos para correr Es una herramienta No podemos desvaluar el pueblo de Dios a una organización La iglesia es una estructura celestial Debajo del orden de Dios Debajo de su reino Debajo de su reino Debajo de su reino Es celestial Si hemos sido llamados hacia arriba Y miramos de donde le fuimos llamados No estamos No somos divididos Amén ¿Lo crees estas cosas? All right No He says first He said I will return And then I will rebuild The tabernáculo de David Dice Voy a regresar Y ahí voy a reedificar El tabernáculo de David He says That tabernáculo has fallen down Ese tabernáculo se ha caído I will rebuild Its ruins Voy a reedificar Sus ruinas And I will set it up Y lo voy a levantar Y nos da una pista He says It's the tabernáculo de David Dice Es el tabernáculo de David I want to say something Very Very It may It may shock you Quiero decirte algo Que puede ser que te vas a Golpear Confrontar Dios no está buscando un templo Está buscando el tabernáculo Amén Amén Utiliza el templo como un cuadro En la iglesia ciudad En Haggai Utiliza el cuadro del templo Haggai Pero está buscando el tabernáculo Un tabernáculo es un lugar donde Dios habita Porque está puesto aquí en la tierra Porque está puesto aquí en la tierra Fue creado Conforme a su diseño celestial En ninguna parte de los fiestas Se encuentra el templo Y en la novia del cordero Lo cual es una ciudad que baja del cielo No hay templo Dios dijo a David El que sale de ti Va a edificar el templo Va a edificar mi casa Y no está refiriendo a Solomon Solomon fue un tipo de Cristo Solomon fue un tipo de Cristo Que tiene que venir en ese fase Pero fue Cristo Fue el Hijo Solo el Hijo puede edificar la casa Solo el Hijo puede edificar la casa Un miembro no puede edificar la casa Solamente un Hijo tiene derecho de edificar Solo un Hijo que está conforme al lineaje celestial Cuando estaba edificando la ciudad Los extranjeros no fueron permitidos para edificar Solamente aquellos que tenían lineaje Solamente la nación La familia Y los hijos pueden edificar Amén Eso es nuestra obra como hijos Amén Él dijo lo vas a edificar Lo vas a levantar Para que El resto del ser humano Que no me conocen Me pueden buscar al Señor Si el orden correcto llega a la ciudad Tu ciudad va a buscar al Señor No necesitas un gran evento en el estadio Tu no necesitas advertidos Necesitas una casa Lo cual se llama la casa de David Entonces ellos buscarán al Señor Van a caer detrás corriendo detrás del Señor Deja tus programas de evangelismo Enfócanse en la casa de Dios Edifiquen la casa Un padre y un padre con hijos El orden correcto tiene que llegar a su lugar Y te voy a mostrar donde quepa el evangelista Hay un lugar para eso Te voy a mostrar ahora Ese tabernacle se llama Zeón Y hay una migración de la iglesia A la enseñanza de la iglesia Quiero mostrarles eso Así primero la palabra teleos Es la plenitud Es la llenura Es lo que Dios está habitando Es la madurez Es donde un hijo se convierte en un hombre maduro Es un estado de ser más inteligente Como Daniel Es un estado donde se cumple la estación moral Donde algo se llega a su madurez completo Donde nada más está utilizado para medida para ser completo Es perfección Es un edad completo Es adulto Y es maduro Es el lugar donde Dios desea llevarnos a nosotros Dios no quiere que nosotros seamos nepios Quiere que nosotros seguimos Dios está deseando un lugar Con lo cual se llama tabernáculo Así que Dios está migrando con nosotros Así que Dios es progresivo El hombre no vivirá de pan solamente Pero por cada palabra que procede de la boca de Dios Si usted está en un lugar donde solamente se escucha sermones Empieza a clamar a Dios Por un hijo Por Samuel Por el hombre cooperativo Para ser nacido en el lugar donde estás Búscalo Busca la casa de Dios Busca la casa de Dios Porque ahí es donde vas a encontrar a Dios Así que seguimos Cuando una iglesia empieza un lugar con ser Abdullah Tenemos que mirar el tabernáculo de David Esto es solamente para agitarlos Para poner los fundamentos de doctrina Que tú puedes buscar las escrituras Que tú puedes dialogar Y que tú puedes aprender Que tú puedes escuchar una vez y una vez más Para que la palabra de Dios pueda romper y liberar a ti Que tú puedes ser alimentado con el pan La pan quebrantada Y puedes girar a Dios y levantar tus manos Y puedes orar oraciones Basado sobre esa doctrina apostólica El primer lugar donde la iglesia se inicia Se llama el lugar Abdullah 1 Samuel 22 versículo 1 David así se departió O se huyó de ahí Y se escapó al lugar donde está la cueva de Abdullah Así que cuando sus padres y sus hermanos oyeron esto Fueron allá donde él Esto es importante Los hombres fueron a David David estaba dentro de una cueva Pero fue David Es un hombre enviado Es un hombre puesto en un lugar Es un hombre llamado por Dios No déjame ponerlo a ti directo ¿Puedo hablar contigo directo? Te pido permiso para hablar directo Amén Dios envió al Dr. Ben a Buenos Aires Así que Dr. Ben no te puede caer detrás de ustedes Los hombres tienen que venir al Dr. Ben Porque Dios ha enviado a un hombre Siempre obra así Y todos que estaban destrezados Todos que estaban deudados Y todos que estaban contiendo Estaban con problemas Se reunieron con él Parecieron un grupo de perdedores Eran perdedores suficientes Para reconocer que necesitaban a David Necesitaban un hombre exitoso en medio de ellos Tenían que seguir a un hombre que era exitoso Estaban buscando a un hombre con un plan Te digo hoy Si usted encuentra un hombre con un plan Usted es sobre bendecido No estás bendecido cuando tienes dinero Porque tu dinero se va a desaparecer Estás bendecido cuando encuentras un hombre con un plan Con el GPS de Dios dentro de su corazón Que sabe que hacer Amén Solamente quiero decir eso Dios ha enviado al Dr. Ben a Buenos Aires Así que deja de buscar un hombre enviado Y adivinando quién es Esto es la verdad Y te digo esto Yo conozco a sus hijos Puede ser un día lo va a entregar No sé Pero esto es la verdad Así que déjalo ser Y empezamos a edificar Amén 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 All right So I saw I had to break the news Tenía que romper la noticia Así que David fue de ahí a Mispa Y dijo al rey de Moab Por favor permita que mi madre y mi padre vienan aquí contigo Hasta que yo sepa lo que Dios quiere que yo hago Así que la iglesia empezó ahí mismo en el foso, en la cueva Estaban buscando un trabajo Trabajaban por David Y David también estaba buscando un trabajo No estaban en un lugar muy bueno Pero ustedes siempre están en un buen lugar Si hay un David en medio de ustedes Ustedes son casa de fe Si tú tienes un padre Tienes un David en tus medios Amén Están bendecidos Disculpe, tengo que romper algo nuevo otra vez Dios ha llamado Dr. Ben para muchos países en Sudamérica No solamente para Buenos Aires Buenos Aires es la puerta Alabado Dios Amén Dios está edificando su casa Y tenemos que deletarnos en sus planes Abdullam fue un mentalero de sobrevivir Abdullam es un mentalero de sobrevivir Así que el pueblo migró de ahí Ahí se juntaron ahí Estaban en deuda Estaban esperando solamente sobrevivir otro día Pero encontraron David Y él fue su capitán Entonces migraron Sus fuerzas crecieron Se hicieron fuertes Y migraron a un lugar alto A Hebron Hebron es un lugar de pacto Tenemos que cortar pacto Un miembro tiene que convertirse en un hijo No solo te lo sigue Ser un hijo Ser parte de la casa Ser activo Ser vivo Hijos tienen que ser vivos Y pronto estos perdedores Se convirtieron en hombres valientes Aunque es un perdedor Vas a ser un hombre valiente Si estás cerca de David Amén Así que Hebron es un lugar alto Un lugar difícil para alcanzar Es un lugar de destino Solamente puedes estar ahí Si tienes realmente un plan No es un lugar conveniente No es un lugar que conviene Así que iglesias migran hacia Hebron Y muchas de tus iglesias pueden estar en Hebron Es un lugar maravilloso Porque aman unos a otros Y el pacto está rompido Ahí es un lugar donde los hijos se casan con su padre Sabe que la iglesia no es un lugar barato Es un lugar donde cuesta Si lo cuesta a Él todo Va a costar a nosotros todo Por eso no podemos entregar nuestras vidas por un edificio Mesas y sillas No hay nada mal con esto Pero eso no es la iglesia No juras a Dios Por llamar a eso su iglesia Su iglesia es un tabernáculo Es dentro de la ciudad Dentro de las casas de fe Y juntos los llamamos la iglesia de la ciudad O la iglesia dentro de la ciudad O déjame llamarlo más acuera Porque sé que hay un nombre mejor O déjame llamarlo más exacto Un nombre mejor para esto Es un verdadero tabernáculo de Dios De Dios en una ciudad Porque Dios está buscando una casa No crees que va a vivir en cualquier lugar Que no está edificado conforme a su diseño Es un Dios perfecto Es un Dios perfecto Y está buscando algo que fue designado conforme a su plan Lo cual se llama tabernáculo Ahora Hebrón es un lugar de pacto Tenemos que hacer el próximo paso No solamente podemos disfrutar de la palabra de esta estación Hacer los notes de sermones Tenga cuidado con esas notas Pero mejor predican otra cosa Si no estás dispuesto a ser un hijo Y si no estás dispuesto a llevar el manto del Padre No lleves el manto solamente por los beneficios Hay beneficios Si ustedes ponen los beneficios por encima del propósito de Dios Esos mismos beneficios pueden matar Tenga mucho temor entrando a esta estación Porque es un lugar alto Es un lugar de pacto No muchas personas siguen inmediatamente Quiero prometer esto Hay un tiempo donde esto va a volver como viral Te voy a mostrar cuándo Te mostró ayer Cuando el tabernáculo de Dios está en medio del pueblo Cuando el tabernáculo está completo Es el tiempo cuando el pueblo va a llegar No hay nada mal con el edificio Pero no creen que el tabernáculo está completo con el edificio está completo El tabernáculo está cumplido cuando Cristo está grabado en el pueblo Cuando son teleos Completitud Se manifiesta en la ciudad Cuando hay una casa completa Que Dios habita No solamente visita Entonces el pueblo llegará Hechos 15 Y te voy a mostrar más Desde Hebrón hay mucho que puede decir Pero ahí donde están los hombres David llegaron ahí en Hebrón Es ahora que el pueblo está siendo atraído al David que Dios ha enviado Hombres como Pastor James Hombres como Pastor Alex Hombres como Pastor Alex Y otros pastores Pastores de Santiago Hombres están siendo atraídos a ellos ahora Pero ellos también están atraídos al hombre que Dios ha enviado Y Pastor Cristian Ahora los miembros están siendo atraídos a ellos Lo puedes observar Cada año crezca más fuerte y más fuerte Porque la casa de David crece de fuerza y fuerza Y la casa de Saúl será débil y más débil Hasta que nada está ahí en la casa de Saúl Aún las personas que están dentro de la casa de Saúl Como Mephi Boshet Va a ser pacto con David Nada quedará en la casa de Saúl Nada quedará en la estructura hecha de hombres Su tiempo se ha terminado Y cabot Mientras ellos se paran ahí como mal concepción Dios se está levantando la casa verdadera Y Dios ama a su pueblo Dios ama a los sacerdotes Él ama a los pastores Él ama con la parte más profunda de su corazón Pero te mandó a andar las bendiciones que Él tiene por ustedes Tienen que alinearse Te ruego que usted se alinea con la palabra del Señor Dios a veces puede bendecir algo donde no habita Pero eventualmente eso no va a tener vida más El hecho que Dios nos está bendiciendo No significa que estamos exactos Ni significa que somos aprobados Solamente es un Dios que ama tremendamente Aunque mis hijos comiten errores Sigue dando comida Sigue y les compro regalos Sigue amándolos Pero estoy de desacuerdo con ellos Yo quiero que ellos sean obedientes Esto es un llamado claro de trompeta Que tenemos que alinearnos Solamente no entender que Dr. Ben está aquí No es mi idea No es la idea de Pastor Cristian No es la idea de Pastor Alex No es la idea de Pastor Tinos tampoco No es mi idea Es la idea de Dios Nosotros alineamos con lo que Dios está diciendo Quiero lanzarte algo rápidamente Ustedes van a ser asombrados Quien se levanta Cuando empiezas a andar en esta estación Va a ser asombrados de la gente que van acercando a David David fue asombrado Porque los hijos de Benjamín vinieron Y eso fue un tribo de Saúl Y David dijo Y David salió a encontrar con ellos Y les respondieron diciendo Si han llegado en paz para ayudarme a mí No ayudar al Señor Ayúdame a mí Tenemos que quitar la religiosidad Esa cosa fantajosa Si Dios me envió un hombre No tengo que ir por 40 días para ayunar y ver si Dios me habla diferentemente Dios ya edificó un torre Tiene un nombre Y Él sabe cómo edificar Cuando tiene que ser con edificación Con edificio Tienes que ir al hombre que Dios envió Recuerda, Él sabe exactamente cómo edificar Él tiene los planos Dios no es un Dios de desorden Cuando Él habla de una ciudad Yo no estoy hablando personalmente Estoy específicamente hablando al cuerpo corporal Él trabaja en orden No somos legalistas ¿Saben lo que hemos recibido? No es legalismo Pero recibimos la palabra Y hemos puesto nosotros debajo de obediencia Debajo de la palabra Porque obediencia es ser obediente debajo de la palabra Él le preguntó ¿Vienes a ayudarme a mí? Mi corazón será unido con usted Pero si usted vino a traicionarme A mis enemigos Porque no hay mal en mis manos Y el Espíritu vino sobre Amasí Fue jefe de las capitanas Tenga cuidado Hay un Amasí que viene a tu casa Y dijo Somos tuyos, oh David Estamos al lado tuyo Hijo de Jesse Paz, paz a usted Y paz a sus ayudantes Por tu Dios te ayuda a ti Así que David los recibió Y lo hizo capitales del tribo Primero de Crónicas 12.21 Y ayudaron a David Contra los bandos de los infiltrados Miren como se aparecen ahora Y ellos fueron todos hombres de valor Si estás adjuntado con David Y te conviertes un hombre de valor Y habían capitanes en el ejército A ese tiempo ellos vinieron día a día para ayudar a David Hasta que llegó a ser un gran ejército Como el ejército de Dios Tengo que decirte estas cosas La casa de Dios Yo quiero decir estas cosas muy distinto Porque voy a atacar un pensamiento Quizás solamente está en el renglón spiritual La casa de Dios Va a viajar de fuerza a fuerza No va a haber fin a lo que Dios va a hacer aquí No vas a morir mañana Lo que nació el Espíritu Te amaneceré Va a ser levantado Va a crecer a madurez No va a haber ningún fin a esto Así que no dudas de esto Va a ser como el ejército del Señor Esto es el futuro de la iglesia No hay otro futuro Quizás un modo de mantenimiento Y hay un lugar para eso Porque usted ve a Zeón Que son conquistadores Hay Jerusalén La iglesia Y Israel Los creyentes Dios ama a todos Amén Gracias por ver el video